Mami, ¿por qué tú no me contestas? Ven, papi, no me deja pintarme los labios. Mira. ¿Sí viste por dónde estamos? ¿Sí viste? Ya. Solo te voy a hacer ya. Mira. Aquí por donde le entregaron las vacunas. El otro día. Entonces, mira. Ya vamos aquí, Sam. Mira, ya vamos aquí. Todo. Esto es un poquito porque sí. Entonces, mira todo esto. ¿A dónde estamos? ¿Un Facebook? Lo voy a mandar a Facebook. Pero mi papi no tiene Facebook para igual. Seguí mirando. No. Lo voy a mandar a Facebook. Lo voy a mandar a Facebook. ¿Me ves? No te voy a mandar. ¿No te vas? ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete!